Bienvenidos a Cronómetro Cero. Parece mentira, pero ya estamos en el último programa del mes de enero, ya queda menos para que arranque la competición en Canarias de manera oficial. Mientras tanto, toma nota de nuestro rutómetro de entrenamiento. Javier Afonso, conocido por todos como Javito, se convirtió este fin de semana en el nuevo piloto de la escuela de piloto Tu Club Diza Copiesport para la temporada 2023. Ya se encuentran todos los calendarios en la rampa de salida de la temporada de automovilismo 2023, a falta de que se aprueben en las asambleas correspondientes. Esta noche continuaremos hablando de los rallies de Canarias con los organizadores que aún nos faltan. No te pierdas nuestra tertulia especial. Retomamos el espacio de los pioneros de Cronómetro Cero. Comenzamos la temporada 2023 con cuatro auténticos pilotazos y grandísimas personas. Miguel Cruz, Francisco Martín, conocidos como PJ, Félix Herrera y Pepe de la Riva. Esta noche conoceremos cómo se prepara la temporada para el joven piloto de motociclismo Aarón González Hernández, natural de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. Estos serán nuestros tramos cronometrados para la noche de hoy. Cerramos el mes de enero en Cronómetro Cero y queremos contar contigo. Prepara las palomitas y revisa bien la comodidad de tu asiento porque no te podrás levantar en las próximas dos horas. ¡Se parte de nuestro programa participando a través del WhatsApp 647-130-110! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!